Tú tuviste una pequeña polémica en Rojo Color del Talento con el tema de Paloma Mami ¿Cómo te tomas eso hoy por lo que es Paloma Mami hoy en día? ¿Cómo me lo tomo? Me lo tomo con la distancia que tiene Es un programa de televisión, es una situación puntual Te quiero, te llevo, en cada latido de mi corazón Te quiero, te entrego ¿Está bien ahí, Leandro, no? Ya, está súper bien, está súper bien, pero podría estar peor, digamos Siempre se puede más Siempre se puede cantar peor No, pero bien, bien, bien Leandro, estamos aquí en tu estudio porque nos conversamos un ratito Absolutamente Voy a dejar los unos por aquí Déjalo por ahí para siempre Por favor, sí, porque yo, cero talento musical Mejor me dedico a la entrevista Hola, Leandro, gracias por estar en Relajados y recibirnos en tu casa y en tu estudio de grabación Muy por qué, bienvenido, tío Quiero empezar por tu inicio en Rojo Tú llegaste en el 2002 Pero quiero saber cómo fue el casting antes de llegar al programa Bueno Fue harto antes del casting Mi decisión de dedicarme a la música De pretender vivir de esto Y bueno, el proceso del casting fue igual súper heavy Porque piensa que habíamos una fila de dos mil personas haciendo una audición Todos con la misma ilusión, con las mismas esperanzas de poder hacer de lo que nos gusta a nuestra profesión Y bueno, ese proceso fue súper... Aparte de ser complejo, fue entretenido además Porque piensa que éramos dos mil personas y se fue haciendo un filtro Yo no habiendo tenido contactos ni los conocidos pitutos Entonces, todo fue en base a la perseverancia, a trabajo, a disciplina Y bueno, después de no sé cuántos castings Al final, y como anécdota, quedamos trece Y teníamos que quedar Recuerdo que teníamos que quedar doce Ya Y cuando terminó el casting El director, que Eduardo Domínguez, que en paz descanse Dijo, elegí trece, pero de los trece tienen que quedar doce Había uno que era rezagado y que lo querían probar Y cuando terminó el programa, Eduardo Domínguez se despide de mí Y te digo, después de cinco años, la vuelta de cinco años Me da un abrazo y me dice, tú eres el número trece Claro, que pasó que en el trayecto hubo uno que, en apariencia Le salió la posibilidad de grabar un disco Y dijo, chico, yo me voy Se fue, y ahí quedamos los doce Y bueno, yo llegué a obtener el segundo lugar Así es que, ahí cuando Eduardo me abrace Y me dice, bueno, tú eres el número trece Tenía algunas dudas, pero no me equivoqué Y bueno, esos son los bonitos recuerdos ¿Cuántos años eso fue después? Eso fueron como, no sé si fueron cuatro o cinco años De lo que duró el programa con nosotros Después continuó unas versiones más Que ahí ya terminó de morir el programa Pero tienen que haber sido cuatro o cinco años Que tuvimos en pantalla diariamente ¿Quién te motivó algo? ¿Fue decisión personal presentarte al programa? ¿Tu familia igual influyó? Lo que pasa es que yo me retiré Piensa que yo estudié en la enseñanza media electrónica Y después entré a la universidad A la UTEM a estudiar contabilidad, auditoría Y yo me retiré de la universidad por la música Entonces, este casting de Rojo Fue uno de los tantos lugares a los que fui buscando una oportunidad Incluso yo llegué a Rojo por un productor Que me había audicionado en Canal 13 Un programa que se llamaba Uy, se me olvidó, el de Pueblo Fuente Venga conmigo Venga conmigo Y ahí había una sección muy pequeña los días domingo Pero cortísima Así ya nos editaban un minuto y medio cada uno Eran tres participantes Como no había auspicio en ese espacio Duró muy poquito Pero este productor luego se cambió a Canal 7 Y se trajo todos los registros de esa audición Entonces me llamó y me dice Bueno, te estoy llamando porque Me traje todos los registros No me acuerdo ni de tu voz ni de tu cara Pero te quiero invitar a un nuevo casting Que se va a hacer en Canal 7 Un programa Nuevo Talento Y así fue como llegué Y te digo Con mi guitarra Una fila de dos mil personas de vuelta Y todo lo que se vive en ese proceso Ya llegando dentro del programa ¿Esperabas que fuera tan popular desde un inicio? No, nadie Ni siquiera la producción Ni siquiera la producción Sabía lo que estaba armando Porque piensa que en ese entonces Estaba Mecano Claro Y Mecano la estaba rompiendo Bueno, ¿quién no vio ahí los camarones? ¿Quién no vio a las chiquillas bailando? Era un recreo Era un desorden Era muy entretenido Incluso yo lo veía Y luego Y luego Nos llaman a este casting Y nos dicen En tal fecha Vamos a tirar al aire Incluso inicialmente se llamaba Toro Rojo Toro Rojo Toro Rojo Con ese nombre Se grabó el piloto Y el piloto no lo grabó El Rafa Laneda Ah, estoy sacando Toda la Sí, mejor Todavía No sirve El piloto lo grabó La Tonka Tomisich Con Julián Eferbach Mira Ellos grabaron el piloto Y luego Como dos semanas Antes del Programa al aire No sé por qué motivo Llega el Rafa Ya Llegan al Rafa Y el Rafa El programa 0-0 Lo graba Parte de Rafael Y bueno Y ahí nosotros Finalmente Destronamos a Mecano Mecano Hizo una mala jugada Porque se fue justo A vacaciones Y dejó sin programa Al aire Y nosotros Nos metimos Por el costado Con la puerta de atrás Y poco a poco Empezamos a conquistar El público Y al final Se coronó el programa Como mejor programa Juvenil en la tarde Además dos formatos Totalmente distintos Totalmente distintos Sí Y con esto De que La apariencia Como que Las competencias O el canto No mueve mucho Sin embargo La gente Es que fue Estratégicamente Muy bien hecho Porque La producción Se encargó De elegir Con pinza A los participantes Entonces Había De todos los gustos De todos los estilos Entonces Era imposible No identificarse Con algunos Además Traía consigo Que también es parte De la televisión Como la historia Detrás ¿Me entiendes? La historia familiar Esto un poquito Que la cebollita Pica ahí De que gusta También Por lo tanto Enganchó Perfectamente Y fueron cinco años Te digo Así una locura O sea Si tú me preguntas Si yo me lo hubiese Imaginado Jamás Así como A son de que Jamás Exactamente Tú llegaste a la final De la primera temporada Sí ¿Te esperabas llegar A la final? No 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 Porque Yo fui mucho De participar En festivales En cuestiones De ese estilo En competencias Y nunca fui de ganar Siempre me iba A la primera vuelta No pasaba No pasaba nunca A la segunda Entonces como Yo ya había renunciado A la universidad Y me quería dedicar De lleno a la música Dije La oportunidad Es que lleguen Es que venían Por lo tanto Yo ya venía En ese circuito De cantar en pubs De cantar en restaurantes Tenía la escuela Tenía esa escuela Ya cuando yo llegué A Rojo Y dije Bueno Yo ya me venía Haciendo como Mi clientela En términos de bares ¿Viste? Entonces dije Lo que sea La televisión Bienvenido A hacer un pantallazo Entonces cuando llegué Y supe que Y supe que ya Se iba uno Y que ya habíamos doce No sabiendo Que yo era el número trece Dije bueno Con doce Mariano Que esté en televisión Estoy pagado ¿Cuál era mi intención? Que yo fuera A una reunión Con un dueño De un bar Y él dijera Uy pero si yo te vi De un programa Listo Y yo tener El primer pie Para poder entrar Decirle bueno Entonces déjame Actuar en tu local No sé qué Y esas dos semanitas Fueron tres Fueron cuatro Y así empecé A avanzar A avanzar Y ya Cuando ya estaba montado Te digo en la final Yo todavía no me lo creí Pero siempre Digo Lastimosamente Lamentablemente Siempre Pensando en que No iba a ocurrir Cuando creo que Hoy día Con la edad que tengo Y con todo lo que he podido hacer Creo que La versión Debiera ser al revés Siempre pensar En que uno Las pierde Las cosas Las puede lograr Porque quizás Pierde fuerza El hecho de decir Lo contrario Pierde fuerza A la hora De enfrentarse A algo Pero hoy día En ese momento Era como ya Lo que venga Y lo recibí Así como Mi poder de asombro Era ya Gigante Por lo tanto Todo el tiempo Estaba pensando En qué me iba Entonces cuando no me iba Era un regalo Era un alivio Era un regalo En esa final ¿Qué sentiste? Tu familia Mira Yo iba Yo iba preparado Para todo Para lo que fuera Por lo tanto Y no es un 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 dicho de buena crianza Ni palabras de buena crianza Pero a mí me alegró Tanto como Como que yo hubiese ganado En ese primer lugar Y creo que quedó De manifiesto En esa Tan recordada Final Y de la forma En que fue Porque yo lo celebré O sea Eran dos tortas Una tenía guinda Y la otra no Entonces al final Era La práctica Era lo mismo Ahora Si lo llevamos más Al concurso Propiamente tal Claro El primer lugar Ganó un disco Y yo no gané disco Habiendo obtenido El segundo lugar Incluso La más popular Sacó disco Y yo Habiendo sacado Segundo lugar No tenía disco Entonces se me puso Todo cuesta arriba De vuelta Entonces Bueno pero ahí está Justamente Lo que te mencionaba De la perseverancia El trabajo La disciplina Hasta que al final Hubo una editorial Peer Music Que creyó en mí Creyó en mi proyecto Y ellos financiaron El disco El primer disco mío Lo financiaron ellos A través también De TVN Y ahí sale Mi primera producción Y ahí ya después La segunda Ya era Peer Music Con TVN Directamente Y así Eso fue un año Dos años después De la final Es que ya Poco me recuerdo Así Pero sé que Antes del año Antes del año Del programa Al aire Yo ya había sacado Mi primera producción La amistad Es que formaste Hasta el día de hoy Las tienes Sí Pero es como En el colegio Claro En el colegio Tú estudias Y no A morir juntos Y vamos a estar siempre Amigos No sé qué Y claro Uno toma Toma caminos Caminos diferentes Cada uno Hace su vida Pero sí Tengo un nexo Importante Con Algunos compañeros míos Con Cres Pedraza Con Juan David Carolina Soto La Gina Pereira Son como los que Teníamos más buena onda Y generalmente Nos encontramos En el En el circuito De show O Inversiones A programas Siempre se da Como Como Es En el verano Fuiste al matrimonio De Carolina Soto Sí Ahí te reencontraste Con hartos más De rojo Sí Con hartos más Con hartos más Que incluso eran De otras Hicimos una bonita vista De otras generaciones Ah mira Bueno Con varios Con varios Con varios Y lo bonito de esto Fíjate que Haber compartido En un programa De televisión Donde Ya te comentaba Que cada uno Busca su espacio Cada uno Busca su oportunidad Todos Pero absolutamente Todos Siguen dedicados A la música Es más Ahora estoy preparando Estamos preparando Un musical Me llamaron Para formar parte De un De un musical Que no voy a Dar todavía Luces Pero Me vuelvo a encontrar Con los mismos Con varios De rojo Algunos que Que Siguen trabajando En distintos lugares Gravantes Son músicos De sesión Graban coros Y eso es bonito Fíjate Es bonito Ver eso También Estuviste cinco años En rojo Después Después de la primera temporada Estuviste en el clan rojo Que se le llama Sí Correcto ¿Cómo fue esa Ver a otros participantes Que tuvieron En tu mismo Zapato Puedo decirlo así Verlos formando Y que se han Criticado ahora tú Desde otras veredas Desde otras veredas Sí Bueno Uno ya Uno ya finalmente Lo vivió Y yo con la experiencia Que tengo Por ejemplo Yo juré Nunca más competir Yo Particularmente Pero sí A mí me siguen Dando nervios Por ejemplo Hay programas Hoy día Que están en la vitrina Actualmente Y veo A chicos Que estuvieron En algún minuto Y claro Uno no deja De ponerse nervioso De recordar Después me tocó La oportunidad De ser Coach En el rojo nuevo El rojo El color del talento Se llama Se llama Y ahí también O sea Verlo llegar a la final Es revivir Lo que uno Lo que uno pasó Lo que uno sintió También por supuesto Uno hace Las críticas pertinentes A cómo generacionalmente Han cambiado las cosas Los niveles de compromiso Nosotros nos jugamos La vida La vida Entonces hoy día Hoy día Los chiquillos Son como mucho más light Y se entiende Por supuesto Pero nosotros Era como La oportunidad Así como Antiguamente Habían trabajadores Que duraban 30 años En sus pedas Y comprometidos Con la camiseta puesta Era un poco Lo que nosotros Nosotros hacíamos O sea Ojalá Poder ganarnos Como el empleado Al mes Más o menos Para estar siempre En vitrina Y poder Y poder Mostrarse Que ese era Básicamente Nuestro propósito Podría ser Por las faltas De plataformas Que había en tu época Por ejemplo Ahora está Youtube Spotify Que es un poco Más accesible Para cantar Y fíjate que se agradece Un montón Que hayan nacido Estas otras instancias Porque efectivamente En la época nuestra Oye Y suena como Que han pasado mil años Pero sí Yo piensa que Piensa que Sin ánimo De ponerme más años Pero yo saqué Mi primera producción En cassette O sea Mi primera producción Salió en cassette Y luego en CD Pero claro En la época nuestra Eran otros tiempos Por lo tanto La televisión También funcionaba De otra manera Entonces Ocurre que si tú El programa No lo veías En vivo y en directo Te lo perdiste Por eso El nivel de rating Por eso El nivel de convocatoria Me contaban que En los veranos Cuando venían las finales En las playas Quedaban vacías A las cinco y media De la tarde Se empezaba a ir Todo el mundo Eso me lo contaron Se empezaba a ir Todo el mundo En las playas Porque querían Llegar a ver A las casas Las finales Entonces hoy día No, hoy día Te pierdes un programa Y yo no lo alcancé A ver Y te interesa verlo Vas a YouTube Y más encima Lo viste Y sin comerciales O sea Qué mejor Entonces se agradece Porque hoy día Hay muchos artistas En los que me incluyo En que La forma de difusión Es a través De las redes sociales Entonces Evidentemente Es súper favorable Para Por ejemplo Yo digo Las oportunidades De los más jóvenes De poder meter Una canción En la radio Entonces hoy día Sentir que la radio Si bien es cierto Es importante No digo que no Pero que no es La única Alternativa La única alternativa Por lo tanto El abanico Posibilidades Es mucho más grande O sea Incluso más Hay muchos artistas Que han nacido Desde ahí Desde las plataformas Claro En el caso De los chilenos Los bajes Que me encantan Y incluso Hoy día Se niegan a ir A la televisión Sí Incluso El festival de viña Se han negado Varias veces El festival de viña No quieren ir Entonces hoy día Se dan hasta el lujo De decir A lo que En algún minuto Era una especie De monopolio O sea Si tú no estabas ahí No pasaba nada contigo Hoy día Tienes mucho más Alternativa Después de abandonar Rojo Tu primera etapa En Rojo Te dedicaste Totalmente a tu música Pero hubo Algo más En esos años Mira Siempre me dediqué A lo que yo Podría contarte De mi salida de Rojo Que yo Caí en depresión O casi O sea No vino Especialista Sí me habría encantado Haber visto Un especialista O más bien Que Desde el programa No hubiesen puesto Un especialista Inicialmente Porque nadie nos dijo De cómo era De la noche a la mañana Ser conocido Y te digo Tú eres chico Pero Nosotros no podíamos Salir a la calle O sea A mí se me ocurrió La brillante idea De un día Ir a una playa Que yo habitualmente Iba Estante apareció En el programa Y era un mar de gente Daba vuelta hacia mí Y yo me empecé A ahogar Entonces Y desde el programa Ninguno Nadie puso Un especialista Como chiquillo Mira esto funciona así Un psicólogo No sé Alguien que Por eso Por eso Por eso era rojo Fama Contrafama Porque hubo muchos Que vivieron La contrafama O sea De cómo no saber Manejar Ciertas 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 situaciones Entonces Entonces cuando yo te digo Que yo me retiré Me retiraron Más bien De rojo Y caí en una ceuda De depresión Fue porque Piensa que es como En un trabajo Tú Ocho de la mañana Estás ahí Estás trabajando Y salí a las nueve De la noche En estos diarios Y de repente Te encontré con que No tenés nada Te potenciaron A tal nivel Digo Como producto televisivo Que te acostumbraste El feedback con la gente El trabajo El trabajo diario La permanencia Absolutamente todo Entonces realmente A la noche A la mañana Pum Yo me senté Te digo honestamente Yo me sentaba Todas las tardes Todas las tardes A ver El programa Y después Viste que Nos sacaron a nosotros Después se creó otro Me sentaba a verlo O sea Era Una especie de masoquismo Más encima Y Fue duro Fue duro Y después Después de eso Pasó un periodo Como bien Bien Porque además Dije no Nos potenciaron A tal nivel Que aquí tiene que salir Si yo así Otra posibilidad Otra oportunidad Como Como El canal Se iba a dar el lujo De potenciar A A estos muchachos Jóvenes Digo Y ponerlos A A un nivel Del cariño A la gente En fin Y de repente decir Desecharlo Esa es la palabra Tú lo has dicho Desechar como Y esperanzado Y de repente Me llamaban Hoy día me río Pero Leandro Vamos a grabar Un piloto Yo ya estaba ya Leandro Sabés que necesitamos Que si tú puedes La actividad Que se te ocurra Y yo ya estaba Porque sentía que Sentía que mi carrera Se sustentaba En la televisión Y me costó un poco Darme cuenta Que no Que no era así Que es importante Pero que no es primordial Así es que De ahí ya me despegué Y dije Nunca más No nunca más Voy a ir a la tele Sino que Nunca más voy a pensar De que la televisión Es una pata De esta mesa Sino que Seguir por mi Por mi Por mi lado Mi espacio En la música Y así lo hice Y así lo he hecho Esta vez ¿Cuánto tiempo Te costó Despegarte De esto Después de Rojo Leandro? Me costó Yo diría Que aproximadamente Un año Entonces Claro De pensar O de obligarme Más bien A esta idea De estar en televisión Y hoy día Con el tiempo Que ha pasado Con la experiencia Que tengo Hoy día Yo decido Si bien es cierto No decido Dónde A qué programa Ir Porque Uno no Eso no lo hace uno Sino que Los programas Te invitan De yo decir ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te tincaría Que no me tincan Por ejemplo Usted Una chica me escribió Por mis redes sociales Y me pareció simpático Dice Dale Juntémonos Y aquí estamos Hoy día Me han invitado A muchos programas Viste Los de talento Que hay ahora Y no 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 me interesa Estoy Estoy en otra frecuencia De mi vida Estoy con otra energía Es otro mi mundo Entonces Hoy día Yo decido Dónde Dónde quiero estar Tú dijiste que Te echaron De rojo Pero la palabra correcta Sería Desecharon Según Claro ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? Eduardo Domínguez Que en paz descanse Que lo estimo muchísimo Nos llamó un día A reunión Y nos dice Chicos El programa No No sigue O más bien No sigue Con ustedes Y todos nos miramos En las caras Piensa que En ese tiempo Estábamos marcando 15 puntos De reír En diario Y eso era Era por lo bajo Las galas Era una brutalidad Lo que estábamos marcando Y nos da esta noticia Es como No ¿Cómo si Los veranos Y nos llegamos a instalar Con los escenarios De distintas partes del país Y era una locura Y no No sé Entonces No sé Como que hubiese Tenido un accidente Un camión frente Fue Fue un Conchazo Así Mal Entonces claro Cada uno Reaccionó De manera distinta A A esta realidad Pero a mí Me afectó Me afectó De esa manera Porque Insisto Yo Creía Cuando me dijeron esto Dije Mi carrera musical Murió Mi carrera musical Murió Ahora Está claro Y ahí quiero aclarar Una cuestión súper importante Porque la gente Te ve en la calle Y te dice ¿Y a qué estás Dedicado ahora Leandrillo? ¿Qué estás haciendo ahora? Dentro de la broma Le digo No, soldando al arco Señora Porque la gente No sabe Que la música No necesariamente Tiene que tener Una relación Tan directa Con la televisión Claro Entonces claro Si tú me preguntes Día Yo tengo un estudio Yo hago clases Yo hago show Hago conciertos Hago las veces De vocal coach Estoy haciendo clases A cargo del coro De la municipalidad Lampa Entonces sigo teniendo Mi circuito musical El punto está Que la gente No lo sabe Y por eso Hoy día existen Las redes sociales Que finalmente Te sigue Y que tiene interés De saber sobre Entonces yo saco Una canción Saco un single La presento La muestro Hago un live Que la gente Que realmente Me interesa Que sepa Lo que estoy Entonces ya Y ahí por ahí Alguna invitación Esporádica Oye el matinal Depende de que matinal También Depende de quien esté En el matinal Ok Y ahí muestro mi canción Entonces claro Hay una idea Hay una idea en el aire Como que si tú no estás En televisión Como que no existe Y creo que es un error Un error final Tuviste una pequeña polémica En talento Perdón En rojo color Con el tema De Paloma Sí ¿Cómo te tomas eso Hoy Con lo que es Paloma Hoy en día ¿Cómo me lo tomo? Me lo tomo con la distancia Que tiene Es un programa de televisión Es una situación Es una situación puntual Que la verdad Es que Quien lo quiera entender Yo puedo decir mil cosas Pero El que quiera entender Y lo que quiera entender Ahí es el problema De cada persona Pero fíjate que yo Siento Que Que los artistas O que las posibilidades Que se les generan Está bien Yo me alegro muchísimo Del éxito Que ella Que ella está teniendo Yo te digo Con distancia Ha pasado tanto tiempo Que Y yo me alegro De que sea así Y me alegro De que De que De que pueda poner El nombre de Chile Digamos A nivel A nivel ya Mundial Mundial Pero yo no tengo Ningún recelo No tengo absolutamente Nada O sea Es más Las redes sociales Se prestan mucho Y hubo un momento En que recibí Mucha crítica ¿Qué te decías? Bueno Decía yo Es parte Es parte de No de todo Como que Ha sido Como que Está bueno El coach Bueno Pero Pero eso te digo Sin ánimo De entrar en detalle Porque siento Que también Ha pasado tanto tiempo Que remover polvo Para que Siga apareciendo Este tema Que ya Para mí No tiene ningún Ningún sentido Y ninguna lógica Pero Pero Me parece que Que está bien Y me alegro Y me voy a alegrar Siempre por el éxito Del resto ¿La pandemia Cómo te tocó Leandro? Musicalmente hablando Los shows Fue duro Fue duro Porque Se cayó Absolutamente Todo Incluso Partió antes Partió con el estallido social Partió desde ahí Con este tema Y fue Fue difícil Porque Nosotros vivimos Vivimos absolutamente De eso De los shows Entonces De la noche a la mañana No tener Ninguna actividad Y peor aún No viendo Un horizonte Como claro De que esto se iba Que se iba a abrir En algún minuto Entonces Bueno Fue terrible Afortunadamente Inteligentemente Había hecho Algunas cosas Que me permitieron Sostener Sostener Durante Todo este Tiempo Y Buscando Evidentemente Otras Alternativas Y que Además La pandemia Me obligó Más aún De poder Como el dicho No tener Todos los huevos En la misma canasta Visualizar Nuevas alternativas Porque A modo de infidencia Mi esposa Me dice un día Lea ¿Qué pasa? Ni Dios quiera Toco madera Me dice El día de mañana Te pasa algo No puedes cantar Nunca más ¿Qué hacemos? Ay No ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tendría que No sé Cortarse el cuello Pero no Yo creo que No pero 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 Te lo has preguntado La verdad es que no Porque jamás estoy pensando En que no lo voy a poder hacer Y Y me cae la teja Cuando llega La La pandemia Que si bien es cierto No me pasó Algo a mí Físicamente Pero si el contorno Hizo que Me encontraran En una situación Similar a la que Ella me estaba Exponiendo Extrema Extrema Y le dije Sabes que Yo no había pensado En esto Y tenéis toda la razón Creo que tenemos que empezar A ver nuevas alternativas A buscar A buscar nuevas cosas Y ahí empezaron A aparecer Nuevos emprendimientos Otras cosas Que Que está a cargo Ella Yo por mi parte Abrí mi espectro Que también relacionado A la música Pero abrí mi espectro Entonces diría Otras cosas Que antes No hacía La pandemia La pandemia Vino a validar Justamente Todo este tema Online Claro Porque antes Piensa que Tomar una carrera Online Era súper mal vista Era como Un ingeniero Que había estudiado Online Era como Lo peor Y hoy día Hay gente Que se ha titulado O abogados Que se han titulado Tengo Un amigo acá Que Que también Terminó Su carrera En pandemia Los niños Estudiando online Entonces vino a validar Y gracias a eso También me estoy Me estoy aprovechando Y haciendo otras cosas En relación ¿Cuáles son esos Emprendimientos Que hiciste durante La pandemia? Mira Tenemos Margus Stor Que es Martínez Guzmán Mi esposa Tiene apellido Martínez Guzmán Stor Son artículos Traídos a Estados Unidos Todo lo que tiene Relación a Marca Michael Kors Victoria's Secret Cartera Todo accesorio Porque mi mujer Maneja muy bien Ese lado Ropa Tinta marca En fin Y ahora Último Emprendimos Con Gráficas Tenemos Unas Plotteres Enormes Para hacer Todo lo que tiene Impresión De publicidad PVC Cuadro En fin Entonces estamos Ahí trabajando Vamos a empezar Trabajar con algunas Empresas Que están buscando Justamente estos Servicios Nosotros hemos tenido Que evidentemente Instruirnos en eso Porque no lo conocíamos Al final es como una Impresora gigante Pero tenéis que entender El programa Cómo se edita Cómo se pone Cómo imprime Cómo imprime Las veces Que las expresiones Salieron mal En fin Pero Pero eso Y yo por mi parte Tímidamente Empecé con Clases de Canto online Y Hoy día tengo Seis cursos paralelos De quince alumnos Cada curso Y eso Tengo todas las tardes Tardes Noches Con Con clases Y Bueno Ahora que ya se abrió Un poco este tema Hago clases En En Lampa También Tengo a cargo El coro De la municipalidad De Lampa Ah que bueno Quiero pasar ahora Al tema de tu familia ¿Cómo conociste A tu esposa? ¿Cómo es la historia? A mi esposa La conocí En un En un show En un concierto Ella es fanática tuya No Ella dice que no Ella dice que no Yo le creo Fui a actuar A A Viña No al festival Lo más cerca que he estado Al festival de Viña Fue En el 2012 Cuando representé a Chile Que fue la última vez Y ahí juré No competir más Nunca más No competir más También un tema importante Te lo dejo ahí Fui a Viña A tocar A un local De un amigo Y Y bueno Yo Estaba ahí cantando Y de repente Hice un paneo Y veo una mesa Y estaba ella Y me gustó Me encantó Su sonrisa Amor a primera vista Como No me atrevería A decir que Amor a primera vista Pero Pero sí que me gustó Muchísimo Ya No hacía ella Para conmigo Según la historia Que ella cuenta No queríamos que Veile que venga Pero Y me gustó Me gustó Me gustó Y me bajé El escenario Terminé Empecé a saludar A la gente Algunas fotitos Y mi amigo Me tenía reservado En el segundo piso Un sector Para que Pudiéramos conversar Picar algo Y resulta que Bueno Nos fuimos a este sector Y se acerca Otro amigo Que trabajaba En el bar Atendiendo Entonces Le digo Te puedo pedir un favor ¿Quién es? ¿Tú pudieras decirle A esa chica Que está allá Que si me da Su número de teléfono? Así de patudo ¿Qué atrevido? Que si me da Su teléfono Y me dice ¿Estáis seguros? Sí Dile que si me da El teléfono Si para qué Si va a compartir algo Que incluso Que pueda subir Que piquemos algo Conversemos Y me dice Mi amigo Ok yo voy Y baja Y mi amigo Era súper tímido Entonces llega al lado Y yo veo Que del segundo piso Le habla Y yo paraba En la baranda Así virando Hacia abajo Y él le hacía gestos Como que Y ella se da vuelta A mirarme Y yo le hago Así como Yo estoy pidiendo Dame tu número de teléfono Me deja de mirar Mira mi amigo Le hace No Y mi amigo Se devolvió Ya Y Y Ordinariamente Con una servilleta O sea Yo estaba En el número de teléfono Lo primero Y ¿Cómo se llama esto? Y mi amigo Me dice Dijo que no Pero en sí Que ven un rato Para que conversemos Y todo Bajó Bueno Cuento corto Bajó Y Y Esto después me lo contó Ella Desde la experiencia De estar sentada En la mesa Me dice Me cayó pésimo Que hayas mandado A alguien Con una servilleta Toda ordinaria A pedir mi número de teléfono Y me cayó tú Claro Eso fue por la parte de ella Pero cuando mi amigo Se devuelve Y le dice Oye ¿Sabés qué Leandro hiciste? ¿Por qué no? ¿Para qué conversen? Un rato Al lado de ella Estaba la tía Ya Y la tía le dice ¿Qué pasó? No Es que Leandro Le dice Mi esposa Es que Leandro Me mandó Que quiere mi número de teléfono Pero dáselo Ni que te fueras A casar con el huevo Ahí mira lo que está Y ahí se da vuelta Y le dice Ya préstame acá El número 3 Y aquí estamos Mira Casado ya Con Con tres hijas Y Y felices Felices ¿Cómo es la relación Con tus tres hijas? Trilliza Trilliza Sí Espectacular Es mágico Lo vas a entender tú Posiblemente Cuando Cuando seas papá Te cambia el mundo Te cambia la dirección Lo real Lo importante Es lo realmente Importante Y no las tonteras De las que nos preocupamos O que creemos En ese minuto Que son importantes Le da una dirección A tu vida Es un motor Y de repente Tú puedes estar Súper mal No sé Por ejemplo El tema De la pandemia Tú puedes estar Súper mal Pero Tu hijo Con su inocencia No van a entender Lo que está pasando Entonces Entonces tú tienes Tú tienes que estar ahí Tienes que Rejugártela Al 300% Y Y avanzar O sea No te queda otra Porque si te Si te pones A llorar Sobre la leche Derramada Tus hijas Van a llorar Contigo Y al final Uno no consigue nada Entonces No es exquisito Porque además Piensa que Yo quería un hombrecito Yo quería tener Dentro de mi Dentro de mi vanada Tener un hombrecito Y cuando fuimos A hacernos El examen Para saber Qué sexo era Yo dije ya Como son trillizas Ya sabíamos Que eran O sea Que eran tres No que eran trillizas Pero que eran tres Por lo tanto Dos eran de un mismo saco Ya Y una era De saco distinto Entonces esta es gemela De estas dos Que son mellizas Estas son iguales físicamente Y ella se parece Pero no es igual Tú la identificas Entonces dije El doctor Me va a decir O es Un hombre y dos mujeres O son dos mujeres Y un hombre Porque si ya Veía el sexo De uno De la bolsa Donde estaban las dos Ya el 98% Son del mismo sexo Entonces Yo ya concientizado Dije Va a mirar El primer saquito Está sola Y si dice Mujer Date Dos hombres En la otra bolsa Y se mete Revisa Y dice Bueno Acá a este lado Tenemos A una mujercita Ay que rico Y dije Ya Dos hombres Y se mete En la otra saco Y dice No sé qué van a hacer Con tanta mujer Ya Listo Ya Pero fíjate Que después de Después de eso Después de traerlas Y compartir No cambio No cambio la figura Es otra cosa Es heavy Mi hermano Tiene Tiene puros hombres Mira que curioso Mi hermano Tiene tres hombres No sabe De hijas Y yo al revés Tampoco Entonces como que Casi nos Prestamos los hijos Mi cuñada Disfruta mucho A mis hijas En fin Pero es una relación Exquisita Porque además Su papá Su papá Es su héroe Su héroe Estoy aprovechando El máximo Eso Y después Dicen que llegan A cierta edad Y después como que Se empiezan a desprender Se empiezan a dejar Ya el abrazo No es tan Tan seguido Entonces Es heavy Es heavy el proceso ¿Les has contado De tu etapa en rojo? ¿Ven videos de repente? No Es que Ella solita Por ejemplo Ahora en el colegio Entraron ahora Primero básico Hasta antes de eso Habían hecho Homeschooling Nada más Porque justo Acá El tema de la pandemia En fin Pero ahora ya Este año Entraron de lleno A compartir Con nuevos compañeritos En fin Y en el colegio Sus compañeros Le dicen Que sus papás Son Escuchan Habían escuchado Mi música Que me conocen Y ellas llegan Así pero Orgullosas Orgullosas a la casa Y dicen Papá Qué día Juanito me dijo Que la abuelita de él Te escuchaba mucho Y le encanta tu música Y que ella es tu fan Y ellas se sienten Súper orgullosas Pero el punto es que Vaya hay un arma De doble filo Fíjate Porque yo no quiero Que pierdan Eso de sentirse Orgullosa De ser mi hija Por lo que te estoy contando A que después Se torne Como en una molestia Y que finalmente No quieran Que el mundo sepa Que yo soy su papá ¿Me entiendes? Otra vez me dije Claro Otra vez O finalmente ¿Sabes qué pasa? Y algo muy heavy Que pierden la identidad Porque no es Maite, Tania y Emilia Son las hijas de Leandro A mi familia A toda mi familia Le pasó lo mismo Yo hasta antes Ser conocido Yo era hijo De Sergio Martínez De mi papá Mi papá contador Éxitoso Y todo Y después Porque él trabaja conmigo Él es mi manager Entonces Él hoy día Es el papá de Leandro Entonces Eso quiero Que Ver la forma De abordarlo Cosa que Pucha No sientan Que Que al final Una molestia De que De ser mi hijo Entonces Hasta el día de hoy Hasta ahora Chiquitita Orgullosa Que Entraron al colegio Le hicieron Esta prueba Para ver si Calificaban Y todo Y una de ellas Le dice Mi papá es Leandro Martínez Y es cantante Entonces Le voy a decir Que no es exquisito Pero Pero pasa Pasa por eso O sea Después que ganan Le van a dar De decir No yo soy hija De Leandro Martínez Porque ya van a estar Están como etiquetadas Y es lamentable Pero Pero bueno Ahí veremos De qué manera Afrontamos Leandro Volviendo al tema De Viña Que me contaste ¿Por qué fue tan Rotundo Esa participación De decir No quiero Participar Más en un Mira Te voy a contar El contexto Esto me parece Que ha sido Como la segunda vez Que lo cuento De cómo se dio Y voy a hacer Súper Súper Preparé yo Con Bueno Con un productor musical Hicimos el arreglo De esta canción Y yo la grabé Y se la entregue Y le fascinó Le encantó Como que iba a interpretar Le encantó Como que iba a arreglar Y ese track Y ese track Formó parte De este disco Que él Armó Un disco Bicentenario Y cuando Le entregamos La canción Él se acerca A mi papá Que es mi manager Y le dice Don Sergio Le dice No le tincaría Que esta canción La presentaron Al Festival de Viña Y nosotros Teníamos súper clara La película Y mi papá Le dice No No porque Si nosotros Vamos a ir a Viña Y si todo va bien Y Dios nos acompaña Yo quiero que Ir como invitado Como invitado estelar Al Festival de Viña Era mi aspiración Porque además Estábamos pegando Fuerte en rojo Entonces Bueno En fin Y le dice No porque yo Si no vamos a ir Al Festival de Viña Vamos a Queremos que nos inviten Y resulta que Pasa el tiempo Y yo recuerdo Estar en Antofagasta Desarrollando un proyecto Y me queda una llama De teléfono Hola Leandro Soy del diario X Te quería hacer una consulta ¿Qué se siente Ser el nuevo representante De Chile En el Festival de Viña? 2012 ¿Qué? ¿Qué? Que te estoy llamando Porque Ya nos enteramos Que tú eres el representante Representante de Chile En el Festival de Viña Yo ya te había inscrito Sin tu consentimiento Entonces yo le digo A ver Dame un segundo Y te llamo de vuelta Ok Corto Y recuerdo que Estábamos almorzando Con mi mamá Y le digo Me acaban de llamar Del diario no sé cuánto Resulta que Mi mamá me dice ¿Pero cómo? Si nosotros no nos presentamos Ninguna vez Y yo le hago así El compositor puertomontino Ah porque la canción Era mi gran amor Entonces cuando me lo dijo El Festival de Viña Representante La canción Mi gran amor Y yo Trataba de unir Y le corté Y le digo Con la canción Mi gran amor Ya no me acordaba Que había pasado Ese cuento La canción Mi gran amor Y me dice Ah le digo yo El compositor puertomontino Y me dice ¿Qué compositor puertomontino? ¿Te acuerdas Cuando hicimos esto Del disco Vicente? No El Iván Pesca el teléfono Mi papá Aló Iván Hola Que lo estimo mucho Propósito No es que yo haya terminado Mal con él Al contrario Encuentro yo Un tremendo compositor Iván Don Sergio ¿Cómo estás? Mira te estoy llamando Porque acaban de llamar a Leandro Que va como representante De Chile En la competencia Don Sergio Dijo Es que yo no le hice caso Y yo presenté la canción Pero mira Escúchame lo siguiente Ah me dice ¿Cómo si a mí no me han llamado? Pero es que Nos llamaron a Leandro Para hacerle una entrevista Don Sergio Le dice Mire sabe que Voy a No se preocupe A mí me interesaba Que la canción quedara Pero yo voy a cambiar De intérprete Y dentro de las De las No sé De las leyes Digamos Del concurso Dice que tú no puedes Cambiar al intérprete Y tú cambias el intérprete Y la canción la bajas Claro Eh Y Chú ¿Qué hacemos? Y yo corto Y le digo A mi papá ¿Qué hacemos? Porque también estábamos viendo Una posibilidad real De estar en el Festival de Viño Eh Hagámoslo Hagámoslo no Pues sí ¿Qué tenemos que Porque el Festival de Viño Un arma de doble fin Y lo hemos analizado Un montón de veces Debole El punto está en que Yo no le he hecho La culpa al empedrado Pero El punto está En que esa canción No fue hecha Para un festival Por lo tanto Tenía otro contexto ¿Viste? Las canciones festivales Tienen que tener Un clímax Tienen que tener La orquestación Tiene que estar orientada Para impresionar En fin Esta es una canción Bonita Era una canción Como media Media plana Era como ¿Me entiendes? Canción común y corriente Claro Muy común y corriente No hecha para un festival Bueno Pero aún así La enfrenté Fui Y el trato Que tuve ahí En el festival No me gustó No me gustó Porque al final Se supone Que es el festival El festival De la canción Y no sé qué Y la competencia Viene a ser Un pelo Un pelo de la cola Incluso Competidores De otros países Me decían Ustedes que son De acá de Chile ¿Dónde vamos Nosotros los compositores Nos sentamos A la hora Que se presentan Nuestras canciones? Déjame preguntar Entonces fui De la productora Y voy a decir Que los compositores Con la importancia Que tiene un compositor Sobre todo Que ha quedado seleccionado Para Magnoevento No 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 hay lugares Para Asomado por el lado Del escenario Mirando así Sus canciones Mirando así Las participaciones De sus De sus obras Chiquillos Ah porque además Debo reconocer Y en eso no me hago loco No me fue bien Entonces ni siquiera Pasé al Porque hacen como una Muestra No me acuerdo Cuántas canciones eran Pero cuando tú Muestran Siete Ocho Cuatro pasan Al siguiente día O a los siguientes días No me acuerdo Cómo era la dinámica Y yo me quedé En la primera vuelta Nada más Y no pasé a la segunda Sin embargo Me hicieron estar Todos esos días Allá En el En el hotel No sé qué Y el último día Dijeron ya chiquillos Este es el último día Se presentan Aunque no canten Se presentan todos Para sacar el primer lugar Los vamos a llamar a todos Y se van a poner No me acuerdo cuánto eran Ya ponte tú ocho Se van a poner los ocho aquí Y van a sacar el El primer lugar Ok Vestido así De etiqueta De etiqueta Y ahora vamos a hacer La premiación Y subieron Los tres o cuatro Que estaban Compitiendo Y a nosotros Nos dejaron vestidos Atrás en bambalinas Entonces yo le digo Al productor Oye ¿Qué onda? No Es que de arriba Me dijeron Que Entonces Cuando yo te decía Que yo me despegué De la televisión En aquella época Y eligiendo Donde yo Donde yo quería ir Donde yo me sintiera cómodo A esto que pasó Fue peor Fue peor Entonces yo me acuerdo Haberme dado la vuelta Vestido Te digo Elegante Como para show Y haber salido ahí Y haber dicho Nunca más Compito en bambalinas Nunca más No me interesa Entonces cada vez que Cada vez que me hacen Una invitación No Yo juré nunca más Fue una decepción Entonces claro Fue una decepción Pero ojo Que lo que digo No es porque No es porque a mí Me fue mal En el festival En el festival de Viña Estoy hoy día Diciéndolo desde esta vereda Sino que Que me parece que hay Una falta de respeto Tremenda Tremenda en ese sentido Y a veces Ni siquiera son los productores Sino que es el ritmo De la televisión Los códigos De la televisión A veces puede haber Una cuestión Que es tremendamente Fome Para algunos Pero si está picando Está marcando La cuestión No la mueven Y corren todo para atrás Y puede haber gente Que ha viajado De otros lugares No sé Estoy inventando Ha viajado a otros lugares Y está ahí Y no dio el tiempo Porque la tontera Que pusieron Marcó Y hay que dejarlo ahí Y está bien Es parte del negocio Pero también Hay que entender De que si yo accedo Tengo que entender Que esta es la figura ¿Me entiendes? Entonces Creo que hoy día Creo que hoy día No estoy dispuesto Hace poco Anunciaste Que te compraste Una casa rodante Así es Algo dejaste Explicado Ahí en tus redes sociales Pero quiero Que me expliques Un poco más De lo que Quieres hacer Con eso Al final Mira Cuando yo te contaba Que Que Los hijos Finalmente Son un motor Y por ahí Un amigo Me dijo Me dijo Una cuestión Que me quedó Dando vuelta Él ni siquiera Debe saber Que a mí Me golpeó Tan fuerte Lo que él me dijo Me dijo A los hijos Uno les crea Los recuerdos Cuando tú Funcionas Como Cuando tú Funcionas Como papá Evidentemente Tú haces Todo desde El amor Pero cuando Tomas Conciencia De que tú Le estás Creando Los recuerdos A tus hijos Es otra La postura Es otra La energía Entonces Yo quiero Quiero dejarle A mis hijos Los recuerdos Pues yo le digo A mi papá Papá Yo tengo unos recuerdos Están lindos Cuando éramos chicos No íbamos Recuerdo A la playa Y no teníamos Dónde quedarnos Y tú tenías Un camión Tres cuartos Una postión gigante Mi papá Atrás le hizo Con unos palos Le hizo todo Un somnier Y metíamos Unos colchones Y no íbamos Y éramos felices Y llegábamos A este terreno Y se abrían Las puertas Fogatas Yo ya tocaba Guitar Y mi papá Me dice Puta No me acuerdo Lo hizo Desde el amor Claro ¿Verdad? Pero nunca Lo tuvo En su conciencia De dejar Nuestro recuerdo Y yo a veces Le comento cosas Y a mi papá Y a mi mamá Y les recuerdo Ah sí Me acuerdo De este episodio Entonces llega un minuto Con esto de la pandemia Y un montón de otras cosas Que van pasando En el entorno En que yo digo Esta frase Tan cliché Como la vida De aquí y ahora Yo la he puesto En práctica Entonces dije O esperar De que todas Las condiciones Estén Como para poder Hacer algo Eso no va a pasar Jamás No va a pasar nunca No va a pasar nunca O sea O te pegáis el salto O te pegáis el salto De lo contrario Vas a estar ahí Siempre marcando el paso Entonces Este sueño Yo lo he tenido Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Afortunadamente Y gracias a Dios Siempre lo que me he propuesto Lo he cumplido En distintos tiempos Pero siempre lo he cumplido Y esto era como Yo quiero una casa rodante Quiero una casa rodante Empezaba a averiguar Empezaba a Dicen por ahí Cuando tú mandabas El mensaje Al universo Al universo Al línea De alguna forma Pasa algo Se concreta Esto era igual Empecé a seguir En Instagram A vendedores De casas rodantes Y no sé qué Y le daba un like Y ahí me la llevaba Y las dimensiones Y todo Fui a ver un par No me gustaron Hasta que finalmente Se concretó Y ya Esto es Esto es ¿De dónde? No sé Pero esto es Fui Conversé con el hombre No sé qué Ok Y mi primera experiencia Fue hace muy poco Que fui a un concierto Justamente Al lugar donde la compré La casa rodante En Pichilemu Y me salió un concierto Y yo le digo A mi viejo Yo me voy el viernes Y me devuelvo el domingo Y tenía que actuar el sábado Así que pesqué La casa rodante El auto La enganché Y me fui La experiencia más Hermosa de la vida ¿Tú fuiste solo? Fui con mi esposa Porque ahora estoy preparando El Como yo tenía que actuar Estoy preparando para Vacaciones de invierno Ya tengo listo ya Armado todo el panorama Para irnos El choclón Con toda tu familia Claro Con mi niña y mi esposa No fue racismo No tanto fue por ahí Era más como ¿Cómo es xenofobia? Sí, fue como por más inmigrante Porque al inmigrante italiano No le pasa lo mismo Que al inmigrante cubano Fue difícil porque estaba en pareja Y mi pareja me dijo O te vas soy yo Y yo dije ¿Sabes qué? Vos me tenés que apoyar No es que me voy a un reality A meterme con otros hueones No es eso Es otro tema Va por otro lado ¿Te entendió o no te entendió? No me entendió Pero igual no fui No me entendió No me entendió No me entendió